Hola, como en cada emisión te invito a un recorrido por los hechos más relevantes acontecidos durante la última semana en las Tunas y que reflejamos en nuestras plataformas digitales. Ya comenzamos. Las playas se vuelven el destino más atractivo para el descanso estival que propone esta etapa, bajo el lema Verano con Todos, inició desde el municipio de Puerto Padre, una jornada que augura diversas opciones para el esparcimiento. Durante julio y agosto, los tuneros podrán disfrutar de los destinos de sol y playa que ofrece la provincia, donde además se potenciarán las ofertas gastronómicas y recreativas. De abismos, adiós un canto, de la joven camagüeyana Yadira Trocheneray, se alzó como el cuaderno ganador del Premio Bucalambé 2022 en décima escrita, la uro que se entrega cada año en el marco de la jornada bucalambiana. El cuaderno resultó ganador entre 41 obras participantes, donde, a juicio del jurado, se reconoce una relectura hábil de clásicos místicos, la diafanidad del discurso, el hondo calado de su sonda poética, un equilibrio manifiesto y un buen pulso autoral en el despliegue técnico y la oxigenación de la atmósfera lírica del cuemario. Una nueva mini-industria para la fabricación de pintura con capacidad de 500 litros diarios está a punto de concluir en el municipio de Magivacoa, en la provincia de Las Tunas, a cargo de la empresa de artesanía Bascal. La obra, que constituye un proyecto de desarrollo local, elaborará fabricaciones a partir de productos biológicos. Además, tienen materias primas para pintura de revestimiento y para producir de manera experimental unos 200 litros de pintura anticorrosiva. En el municipio de Amancio reside Mislades Crespos, una productora de la cooperativa de créditos y servicios Sabino Pupo. Ella fomenta en su hogar la producción de plantas ornamentales. A su hermoso jardín nos acerca este fotorreportaje de Ángel Luis Batista. Recuerda que estamos en Instagram como Tiempo21 Cuba. Varias disciplinas componen los titulares de esta emisión de Agenda Deportiva. Resumen semanal que, como siempre, te propone la periodista Greta El Tamayo. Recuerda que te dejo el link en la biografía. Hola, bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozcas lo más importante en materia de deportes. Hoy hablaremos sobre la Serie Nacional de Béisbol Sub-23. Tendrá declaraciones de la joven Nathalía Putinho Rodríguez y conocerá sobre el desarrollo del evento escolar de Taiwando, donde las Tunas se la hacen. En la provincia de las Tunas existen más de 60 brigadas FMC-ANAP. Se trata de un vínculo estratégico entre la Federación de Mujeres Cubanas y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Para destacar el quehacer y compromiso femenino en el progreso de los asentamientos rurales. En el territorio tunero, ellas son parte activa de la producción de alimentos, la siembra de tabaco, el desarrollo forestal, la zafra azucarera y en otras actividades como el desempeño de las escuelas, círculos sociales y los consultorios del médico y la enfermera de la familia. Con nosotros tienes al alcance la actualidad noticiosa. Somos Tiempo 21 Cuba, el medio en la red de Radio Victoria, la emisora provincial de las Tunas. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. No olvides dar tu me gusta y comentar. Antes de despedirte, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos videos. Yo soy Natasha y te espero la próxima semana. ¡Gracias!